Buenos días, bienvenidos a Casa Ayustas. Mi nombre es Javier. Os voy a presentar el sombrero del día. Se llama Arrur. Es un diseño exclusivo de Casa Ayustas. Disponemos de los siguientes colores. El marrón. Azul acero. El beige. El color topo. El negro. Azul. El verde. Y musgo. La cinta es decorada al tono con unas rayas transversales y acabadas en tipo piel. No tiene forro. La banana es de algodón. Es repelente al agua. Y es enrollable. Es muy práctico para cuando queremos transportarlo, ir de viaje. Y es uno de los diseños que mejor vendemos. Porque es muy actual, es de a la corta. La verdad que es un diseño que se vende muy bien.